pero lo más loco es me hace a mi encima de aquel tronco y yo no, pero rápido baja una sola subida y sabe por qué creció ahora así de grande porque como ayer llovió el suelo ya no consume agua toda se corre y va para el río y viene otra buena camarada y viene otra cosa más o menos pero no mucho y me dice que que era de nuevo que se volvió a hacer eso mismo pero fuera más fuerte fuera todavía peor y viene vamos a ver dos creciopadas la del río y la de la calle también ajá, es cierto y se miraba uno solo uno solo y en el río pero si va a crecido cuando dijeron cuando dijeron no, no me ha pasado lo caro pero yo creo que ajá, yo pensé que el chico o cabal lo que era medio medio crecentadita pero después empezó a crecer y crecer más no ha crecido o crece? ajá, esperemos, veamos, veamos no ha crecido no ha crecido? nosotros así vemos veamos el sol ahí en la toma allá por la calle de Elmer allá por la calle de Elmer por la calle de Elmer vienen mosto calmate viejo está peleando villa viene calmado, calmado como dijo video todo ay papá nos vas a volcar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Se menciona tu abuelo? No, ahí no, hasta lejos ¿A tu casa? ¡La casa sí! ¿Y vos qué dijiste? Que ahí corría peligro El cuarto El cuarto me quedó arriba El cuarto me quedó arriba Se metió ahí por dentro ¿Dónde se pudo haber metido? ¿Dónde se pudo haber metido? ¿Dónde se pudo haber metido? Me dice que aquí también había bordas Miren lo que pasó Cuidado con los bichos ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! El mitch El mitch se metió en una cama Espero ni cuando el mitch no se subió así ¿Más grande? Allí en la calle La barra Es que a mí me cuentan la historia normal De que antes los dos ríos se juntaban Pero yo no creía eso Se juntaron Allá Aquí en la toma dicen que se juntaban Pero quizás aquí fue el agua que baja de los potreros Porque ahí hay un gran borde No hay que pasar ¿Dónde rompió el río? Nada de eso A la planada ¿Qué basta? Ya le voy a enseñar a dónde rompió el río Vaya, pero enséñame ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El mitch? No, yo digo El huracán que hubo en el 82 Ah, sí, para el ciclón Para el ciclón Ese dice que fue chulo El mitch no fue mucho Pero... ¿Ese así fue? La gente se iba a llevar ahí A la... A la... A la resalva La resalva de esa hora ¿Cuándo? Se le cortó el río ahí Los dos al centro Pero por el de abajo No, oye, a mí me cuentan la historia Mi abuelo, mi abuelo ¿Qué es cierto? Acuérdense que mi abuelo es de aquí Entonces ellos me cuentan esa historia ¿Pues se pensaban que usted Porque cometen en la época de los 80 No, fue en el 82 En el tiempo ni pensaba yo en nacer No, tampoco Ayúdanme que como que No pero, aunque ya hubiera nacido No, pero, aunque ya hubiera nacido Samba camja ha sacado Ayúdanme Dime, a mí me dio unos kids El joven Ay, camja, fíjf, fíjf, fíjf Ya estaba haciendo eso No no, ya estaba haciendo eso No, ya se salió el viejo Yo pensé que había salido Ya bajó un montonazo Y ya el medidor El medidor ya se los subió, hombre no salió ah si se salió aquí viene el agua ah pues si se salió ah este es el agua que viene del portero pero bajó bastante también bueno ya la murió pero no llovió mucho ya como se salió ahí la fue de respeto no más su casa cree que no llegó no llega pues si pero cuando se sube se sube yo pensé que aquí había subido hasta las piedras no yo digo ahorita pensé que había rebalsado ahí nomás aquí nos vamos si estuvimos en una isla imagínese hubiera crecido más y ahí donde estábamos hubiera sido el único puntito donde hubiera empezado a crecer a crecer a crecer como en la creciente de raíz de raíz de raíz que voy para la casa y lo que no haya hacía la invitación de la harra una vez en el segundo la vez el hilo estaba el alto acá es el uno que ha dado en la selección de la playa el nicho y me dice hey boom no no es que no le he llegado hasta la barra jajajaja no eso le iba a ir a meter por los tubos ya bajándole ahí y me dice es que tengo miedo pero aquí es que viva el calentero jajaja no pero no hay que ver mira como que ha sido mira hasta la basura mira el basurero si no tuvieras las canaletas todos hay una canaleta grande es misión cuando los bichos venían a limpiar también el basurero el basurero viste que bichos hay hecho ahí ah las tostadas voy a tomar las láminas ahí está la lámina que necesitamos esa lámina que necesitamos no es tuya esa lámina esos pedazos es quien son la lámina vieja no la que está tirada ahí es que necesitamos para hacer una casa de esas para hacer bien ah de veras hay una casa hay un puño vamos allá démosle vuela mire si hay piña ah no 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 podemos sacar pedazos al mando se le cuela el agua al mando se le cuela el agua en esas cosas si se le cae el agua si le metió el agua por atrás al mando por atrás le metió el agua hijo como ha cambiado como ha cambiado vuela norma como ha cambiado norma vuela F donde vas a vivir F ¡Abre! 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 ¡Bastante! ¡Abre! 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 ¡Dale! ¡Para los baristas! ¡Dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Son de los John! ¡Los dos al cama los arreglan! ¡Calmarte, Julio! Mira, esta gente está rebalsado, vey. En la presa tiene que haber un montón de agua. Por todas las aventuras, hoy va. Sí, mire. ¡Alfalso, Alfalso! No me quita más el carro. No, si ya, es pasada. Es pasada el carro. Es pasada el carro. Está guado. ¡Ah, pues no, no, no! Aquí quedémonos. ¡Ah, no! Es cierto, va. Yo estoy acostumbrado a pasar cuando está duro. ¡Ah, cuando está duro, ya dijo! Hay unos negritos que no le duchan. Ahí está cantando uno. Pues la ha cambiado, Nayeli. Es la motivación de los carros. ¿Qué son? ¿Crees que está guada ahí? ¿Crees que tú? Mira que sí estaba allá. Como que no iba a salir de ahí. ¡Ay, yo le dije! Sí, es que viene otra buena. ¡Huela! Es que es barro. ¿Y eso que no metí la pata hasta ahí adentro? Aquí se llamaba, hermano. Si se metió ahí. Yo pensé que estaba duro. Es que es pantano. No, pero aquí es pantanoso. Aquí el quilla con el pesón de nosotros ya hundido. ¿En barro? Oye, cómo se escucha el quilla. Sí, se escucha bonito. Hola. ¿Qué es el grama? No, esto no es el grama. Pero al final se mira bonito. A sembrar en toda aquella aplanada. Vamos a sembrar, fíjese. Hola. ¿Qué es el almendro? Qué bonito está. Ajá. No, es que está... Bonito de crecido. No, no. ¿Sabe qué es? ¿Tanto retoño que tiene? No, pero no sabe qué es. ¿Qué es? El veneno lo tiene así. No le digo los retoños porque tiene que ir una sola asta. Tienen muchas. Eso es. Como cuatro astas tiene. Y tiene pinos también. O sea que es como a un humano si le da la radiación. O sea que lo deforme lo hace. Lo hace deforme. El químico se va a la raíz. Ajá. Pero viene una buena tormenta. No es por nada. Pero si aquella sube para acá, camarada. Ya le decimos. Me espiné el pego. Me espiné el pego. Y lo puse. De hecho, el que viene esa tormenta para acá, se va a traer la creciente. Regreso. No, te va a traer la creciente. Sí, se ve que viene. No, ya, ya, ya. Se ve que viene subiendo. Pero para de trabajar y después de nuevo. Ella todavía estoy... Yo ni me acuerdo donde dejé mi teléfono. No te estoy en la sede. No sé si en la sede lo dejé. Sí, en la sede. Está chola, miren. Porque yo le vi en la bolsa. Está chola. Hoy sí limpió. Mi llave allá la dejé creo, pero... Mira, bajamos aquí o bajamos aquí. Sí, allá la dejé. Ah, bajamos aquí ahorita y después depende de cómo esté. Es como la bajada. Guau. Con la bajada, hay que bajar. Vaya, por la bajada. Estuvo chulada, hija. Estuvo chulada, hija. Te...